Bueno, buenos días. ¿Cómo se llama usted? Pues Luis. Luis Rosado. Muy bien, dígame, ¿en qué establecimiento estamos? El Café Val, el recinto. El recinto que está en... La Cantarilla. ¿Que está dónde? ¿La Fuente de Don Diego? La Cantarilla, la Cantarilla número 11. Muy bien, dígame, ¿cuánto tiempo llevan ustedes en el barrio? Un año y medio aproximadamente. Año y medio aproximadamente, ¿y qué tal? ¿Cómo ve el barrio? ¿Cómo ve el vecindario? Bien, el barrio ya lo decíamos, el vecindario es muy acogedor, gente normal, obrera... ¿Qué nos presenta hoy, que me ha presentado aquí un plato... Ah, bueno, son torrenos de tendillas con pimientos de piquillo y de padrón y patatas. ¿Tapas que tienen? Cuéntenme las más famosas. Bueno, pues tenemos, nosotros tenemos esto, rabo de toro, lagarto, gallo con garbanzo, sormillo, marzarrilla, pulpo, casi de todo. Huevos compitos, huevos compitos, perfecto. Radio J, Diario Jaén Radio, una radio musical con tapa. Radio J, Diario Jaén Radio, una radio musical con tapa.